hola hola mi gente bonita mando un fuerte saludo a todos nuestros suscriptores todos nuestros amigos y ahora este día pues voy a cantar unas canciones en homenaje a nuestro querido agustín ramírez que en paz descanse pues lastimosamente se los adelantó y nomás solo los ha dejado aquí muchas canciones bonitas muchas románticas para los que estamos enamorados para los que estamos despechados y para lo que le gusta bailar también pues los ha dejado unas los ha dejado bastantes cumbias por ejemplo tenemos la mujer es como la guitarra que si no la tocas si no la tocas no suena pero ahora me vengo con esta canción que se llama el salido que te vas a marcar chiquitita se llama la canción ahí te vas al cielo agustín el salido que te vas a marchar y que nunca piensa regresar que lo nuestro ya no te interesa y que tienes alguien más en mi lugar he sabido que me piensa de ti encerrado en esta soledad que yo fui para ti una aventura que algún día tenía que terminar te he sabido de ti encerrado en esta soledad te he sabido tantas cosas que temías fuera verdad y hoy que te tuve en mis brazos supe que era falsedad se que siempre me has querido se que siempre me querrás y aunque murmure la gente nunca me vas a dejar mentira mentira me contaron y desconfié de ti pero tu me demostrastes tu cariño y te entregaste a mi te prometo vida mía que nunca más dudaré de ti te he sabido tantas cosas que temías fuera verdad y hoy que te tuve en mis brazos supe que era falsedad se que siempre me querrás se que siempre me has querido se que siempre me querrás y aunque murmure la gente nunca me vas a dejar ay 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 y continuamos con cerca del mar y continuamos con cerca del mar cerca del mar yo me enamoré y como la luna la brisa y la espuma también debe ser también debe ser la noche azul la noche azul noche trópica comprendió a mis penas y entre sus arenas yo pude soñar el mar el mar nos arrolla pensando en nuestro amor pensando en nuestro amor un beso un beso nos dimos sin el beso tu amor tu amor amor no 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 Saludos ayer compa Catalino, al Tillo Cruz, a Juan Pablo, saludos para toditos en general, espero que disfruten estas canciones.